Atlantis Junior después de esta lucha de esta noche Me gusta, me gusta la actitud, la actitud que si tenga pantalones para hacer estos retos Atlantis, estás mordiendo el anzuelo, recuerda, ya te lo dije arriba, voy por tu máscara Cada vez se pone más interesante, ahora pide un mano a mano con el gigante de la laguna Aquí estoy, si él lo pide y la gente se lo apoya, se lo voy a cumplir Porque Atlantis te voy a agarrar a nalgadas Salió todo el colmillo, euforia, se llevan la victoria Y además de eso, pues esta parte, que lo sentencia no solamente a ti, sino a tu padre Mira, nos estuvieron preguntando qué es lo que quería euforia para este año Y esto es lo que yo quiero, una lucha de máscara contra máscara Aunque sea Atlantis Junior, se lo dije, quiero la máscara de tu padre Pero si tú te vas a poner en mi camino, sobre de ti voy a ir Podríamos ver un duelo de padres contra hijos, incluso Si lo quieren, lo hacemos, yo creo que Soberano me apoya Porque sabe de la capacidad que tiene él y sabe de la capacidad que tiene el coloso de la laguna Sabemos que tienen mucha experiencia Pero nosotros también queremos brincar y dar ese salto hasta lo más alto Euforia se comenta mucho, otros luchadores han comentado que Atlantis Junior está mal aconsejado ¿Qué tanto puede ser una desventaja para euforia el que el último guerrero te conozca bien y pueda aconsejar a Atlantis Junior? Mira, eso es lo que creen y me gusta, que crean que me conocen bien Porque Atlantis, es cierto, anda muy crecido Hace falta un luchador que lo ponga en su lugar Y ese es euforia Euforia, y sin duda la máscara de Atlantis Junior pues sería el pasaporte directo quizá para el aniversario Una lucha que también tú has buscado durante muchos años Si la vamos a hacer en este o en el siguiente, en homenaje Pero Atlantis, ya diste con el clavo Quisiste una lucha, quieres una lucha, mano a mano Yo te digo, tu máscara va a ser mía Es el reflejo también de los infernales Hace una semana terminaron con la máscara de místico en sus manos Ahora la de Atlantis Junior Los infernales venimos por todo Ya tenemos un campeón La próxima semana, el viernes Esperemos que Mephisto salga con otro campeonato Y que mejor broche de oro Que euforia tenga la máscara de Atlantis Estos jóvenes que están saliendo respondones Es el caso de Soberano Que al final lo tienes muy cercano Pero este Atlantis Junior que también sale respondón Que tanto recuerde euforia Pues esa juventud que en algún momento también fue muy irreverente Eso fue lo que me trajo aquí Y es lo que lo tiene ahora a ellos en los turnos estelares Yo creo que ese ímpetu de grandeza Y ese deseo de triunfo es lo que los tiene aquí Así como a mí, hoy estoy aquí aceptando el reto Y diciéndote que próximamente estarás a mis pies Será tiempo euforia de hacer lo que decía Volador hace una semana ¿Hay que enseñarle a los jóvenes a respetar las jerarquías? Claro que sí Hay que enseñarle a esos jóvenes Más a todos los que vienen De padres luchadores Porque se creen que por eso Pueden hacer lo que quieran Pero nosotros nos vamos a encargar De enseñarles lo que es La lucha libre clásica El respeto a la lucha libre Muchísimas gracias Gracias